¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Digitalizados, el podcast. Soy Pablo Torres, conductor aquí de Chilevisión Noticias y en conjunto con Daniela Lorca, fundadora y CEO de BabyTuto.com, iniciamos este capítulo también, conductora de Empréndete en Radio Agricultura. Empezamos este capítulo enfocado en ayudar a las pymes para entrar al mundo digital. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Oye, vamos a hablar de muchas cosas. Estamos ayudando a las empresas para entrar al mundo digital, digitalizarse, combinar todas las herramientas que están disponibles, pero también vamos a hablar de un tema muy específico hoy día, del full commerce. Entonces, cuéntanos, Daniela, el full commerce, ¿qué es? ¿Cómo funciona para las empresas para que vayan entendiendo lo que es también el mundo digital en la hora de también relacionarse con los clientes? El full commerce es la manera de poder escalar el comercio electrónico. Debido a la pandemia, está lleno de actores, hay mucha competencia, todo el mundo o varias empresas están vendiendo a través de internet y es en el fondo, ese es el e-commerce por sí solo, pero es importante conocer bien a los clientes para poder retenerlos y por otro lado, también inspeccionar nuevos canales para poder atraer a nuevos clientes. Entonces, basándonos en el uso de las herramientas tecnológicas, ¿cómo puedo integrar todos los servicios, todas las herramientas, todos los canales para que esté todo como ordenadito, todo conversando entre ellos, todo integral, orgánico, ordenado y me permita mejorar y gestionar mejor mi negocio y lo más importante es darle un mejor servicio a nuestros clientes. A ver, emprendiste en Chile, tú partiste en Groupon, para quienes no saben, Daniela también partió en el mundo digital en la era de Groupon y después da el salto a Baby Tuto con dos amigos en ese gran emprendimiento que te dio súper bien. Daniela, cuéntanos, ¿cómo es en Chile emprender y qué tan difícil es finalmente también combinar esto de emprender y también el full commerce? Para que las cosas se den en el mundo del emprendimiento, el ecosistema en sí tiene que funcionar y algunas cosas tienen que funcionar. Una cosa puede tener que ver con las políticas públicas relacionadas con la industria en la que uno está, que se han avanzado un montón, muchísimas cosas, gracias a Corfo y a todos los actores que han sido parte importante de ese proceso. Por otro lado, el tema de la inversión, que es lo primero que comenté y por otro lado también la experiencia como de saber por qué estoy emprendiendo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué tan bien conozco a mis clientes, qué tan importante es mi propuesta de valor y creo que hay tanto emprendimiento dando vuelta, está tan de moda el tema hoy día, que la gente está haciendo como el camino más corto, como que ya sabe más o menos lo que hay que probar, hay mucha información de personas que están entregando su experiencia, que permite también tomar mejores decisiones, estar aprendiendo mucho más rápido de lo que se hacía, no sé, pasé nueve años atrás, en donde era prueba y error, prueba y error. Ahora hay muchas versiones, hay muchas opciones ya aprobadas, descartadas y otras aprobadas, entonces creo que el escenario hoy día es idóneo en Chile. Y con respecto al full commerce, ya una página web por sí sola no sirve de nada si es que uno no conoce a los clientes. Verdad, lo hemos visto en otros capítulos, así que concuerdo totalmente. Como que, ¿de qué sirve tener una página web montada muy bonita si es que no puedo saber quién me está comprando, si es que no puedo tener detalles de qué tan rápido estoy entregando, si es que no puedo saber por qué medio llegaron las personas y poder mejorar mi estrategia de captación de compradores? Entonces es muy, muy relevante que se usen estas herramientas tecnológicas para poder gestionar mejor el negocio, entender mejor lo que estoy haciendo como emprendedor y por otro lado, y lo más importante, que no se nos puede olvidar nunca, es darle un mejor servicio a todos nuestros clientes acá en Chile. Ahora, tú lo nombrabas que es mucha, muchas, muchas herramientas, mucho también factores que van influyendo en el full commerce, finalmente. ¿Es mucho trabajo al final aplicarlo o hay que estudiarlo también como lo ves tú en tu experiencia? Mira, no hay que ser un erudito del tema del full commerce, como que la información está mucho más al alcance de las personas de una manera, como la gente hoy día recibe el contenido, ya no es como de cosas como tan lentas, fomes, como estábamos acostumbrados como a estudiar, que la gente le hace un poco el quite, sino que están estas herramientas mucho más accesibles, como lo mismo que está haciendo en Tel, con acciones súper puntuales, con una página web amigable, con Instagram de personas que suben Reels y fotos y videos, que hacen que la gente adquiera, consuma un contenido relacionado con esto mucho más amigable, mucho más como livianito. Entonces la gente lo empieza a tener en su radar, empieza a percibir finalmente todo lo que es el full commerce, qué hay que hacer, cómo hacerlo, de una manera mucho más amigable, más simple y no tan como que me dé miedo, que es un poco lo que les pasa a las personas con la digitalización, que es como que la palabra un poco ya les asusta un poco y como que esto es más, como que fluye. Ah, ya, es una, hay, a ver, también hay que entender al cliente, o sea, por lo que tú dices, el tema de la relación con las redes sociales, el tema de no tener solo el sitio web, sino que también saber cómo llegar. También hay que hacer una integración de todos los servicios, por lo que estoy captando con tus respuestas, que también esto es una combinación. Ahora, ¿cómo es posible, por ejemplo, para una pequeña o mediana empresa, una pequeña empresa familiar también? Porque no tienen muchos recursos, hay que decirlo, o sea, es el grupo familiar o tal vez dos, tres asociados, y no más que eso, ¿cómo lo pueden hacer ellos? ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría, ¿qué haría yo en una empresa familiar? Sí, hay experiencia. Yo agarraría, agarraría el más nativo digital de toda la familia, o sea, el que esté como más cercano a las redes sociales, a la tecnología, a internet por sí solo, y le diría, y esa persona es la que yo le daría como el rol de poder empezar a empapar al resto de la empresa con esta cultura más digital. Entonces, el que tiene más afín al tema es el que debiera empezar a invitar al resto para que lo vean de una manera natural y que no sea algo como blanco-negro de un minuto para otro, sino que entiendan desde un familiar, desde una persona que trabaja en la empresa, con cariño, con contención y también con ejemplos y un poco demostrarle el antes y el después y realmente ver los beneficios que tiene esto del full commerce, de la digitalización y de todo lo que estamos hablando gracias a este programa digitalizado y todo, cuando uno ve los beneficios se termina convenciendo solo, ¿cachá? Y ahí decís como, ¡guau! O sea, es realmente importante romper las barreras y atreverse a hacer algo que finalmente va a ayudar a mejorar el negocio. ¿Y sabés lo que pasa? Que al final todos quieren vender más. Todos queremos vender más. Es que es el objetivo final, ¿o no? Sí, pero el problema es que queremos vender más, pero ¿a costa de qué? Entonces ahí viene el tema, porque no es vender más a costa de los clientes, sino que es vender más dando un mejor servicio. Y cuando uno se mete esa cuestión acá, y cuando tú sabés que un cliente que te compró hoy día también te puede comprar mañana, pasado y el boca a boca y eso, y uno entiende el impacto real que es dar un buen servicio, que la página funcione bien, entregar a tiempo, conocer al cliente, anticipar más lo que él necesita, etc. Ya. Ahí listo. De ahí a la exponencialidad. Ahora, tú lo nombrabas, tomar al más nativo digital y hacerlo trabajar, pero también hay otra parte que hay que combinar, que es el tema del orden con los inventarios, mantener un orden de la empresa también, para que uno no vaya, por ejemplo, hablándole a la gente de tenemos esto y en realidad no lo tenemos. Claro. ¿Cómo se puede trabajar esa área dentro del full commerce? Bueno, eso es súper importante, entender dónde estoy parado, por lo menos. Saber si la empresa gana plata, pierde plata, cómo es el flujo de caja, oye, información que de repente uno dice, oye, pero eso es básico para las microempresas y para los pymes en especial no es tan básico. Entonces cuesta mucho tomar decisiones, porque no tengo la información en el momento. Entonces la importancia del full commerce no solamente me permite conocer mejor a mis clientes, entender, tener todo el detalle de las ventas online, de a quién le estoy vendiendo, etc., sino que también tengo la parte más operativa y administrativa de mi negocio. Tener la información en tiempo real te ayuda finalmente a mejorar, a tomar las riendas de tu negocio. Así es eso. Súper, perfecto. Entonces ahí están todas las herramientas y los datos específicos para el full commerce, para que lo vayan implementando en su empresa. Bueno, y para seguir conversando sobre la importancia del full commerce y también cómo esto interactúa con el mundo digital, queremos darle la bienvenida a Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás, Bernardita? Que hoy día nos acompaña a través de Zoom. ¿Cómo estás, Bernardita? Sí, hola. Muy buenos días. Qué pena no poder estar ahí, pero muy feliz de estar en esta conversación de un tema tan interesante que ha irrumpido después de la pandemia aún más. Así es. Oye, Bernadita, bueno, a ver, para que vayamos conversando sobre el full commerce, la Cámara Nacional de Comercio es la entidad más importante para saber cómo va la economía, en este caso de las empresas y las microempresas. Cuéntanos cómo ha sido el aumento de ventas en el e-commerce. Bueno, sí, de hecho nosotros llevamos varios indicadores, tanto ventas presenciales como ventas online. Y es impresionante ver lo que pasó el año pasado con todo lo que son las ventas online en el sector comercio, sacando lo que es turismo y entretención. El año pasado tuvimos un crecimiento por sobre 200%, muy concentrado también en lo que fueron los bienes durables. Y anterior a eso, si bien el e-commerce siempre iba creciendo, nunca decrecía, pero iba creciendo a tasas como de 30, 35% en promedio, ¿no es cierto? Entonces, de un minuto para otro saltamos a crecer 200% y claramente aquí tuvo mucho que ver el tema de que las tiendas físicas estaban cerradas y no podían abrir. Y ahora, durante este año, hemos visto un fuerte crecimiento el primer semestre, porque igual tuvimos un semestre y el segundo, donde también estuvieron varias tiendas físicas cerradas. Y el tercer trimestre hubo una caída en el comercio online, pero que está más bien, es una caída que está gatillada por la alta base de comparación, porque me estoy comparando con el año pasado, que fue un crecimiento muy grande. Pero si yo miro los niveles de venta como nivel, igual seguimos con niveles mucho más altos que en el periodo prepandemia. Y llevamos en este año un crecimiento acumulado como de 57% entre enero y septiembre en todo lo que son las ventas online. Antes también de la pandemia, las ventas del retail, en lo que era el mundo digital, representaban cerca de un 7% de las ventas totales del sector. Y llegamos a representar el año pasado las ventas del canal online cerca de un 20%, como promedio. Obviamente que si nos vamos a las grandes tiendas, llegaron a representar cerca de un 50%. Hay categorías como las que son muebles o bienes durables, que también representaron un porcentaje más alto que el promedio. Pero como promedio, porque igual siguieron, todavía tenemos tiendas que no venden, otras siguen el canal digital, pero es un salto enorme, de 7 a 20, y probablemente cuando ya volvamos, si volvemos a una normalidad, porque todavía estamos con temas de nuevas variantes, etc. Pero probablemente en el futuro, a fines de este año, quedemos con quizá una participación promedio en torno a un 15%. Bernadita, los eventos como Black Friday, Cyber Monday, Cyber Day, y todos estos grandes eventos a nivel e-commerce, que en el fondo las empresas que se dedican a esto la están esperando todo el tiempo, igual son pocos en el año. ¿Tienen pensado, producto de este boom, el crecimiento en el e-commerce que se ha tenido tanto en el 2020 como en el 2021, ampliar esta cantidad de eventos o no? Porque es perjudicial para los microempresarios. Porque siempre ha pasado eso como de que la gente dice, ¿gano plata en el cyber o no? Porque es tanto que bajo los precios, que sabes que de repente salgo para atrás. Son tantos los pedidos que quizá no estaba preparada y maté el negocio, en vez de que realmente sea un beneficio finalmente para la empresa. Claro, y los cyber son muy, muy relevantes en las ventas del e-commerce. Cuando uno mira los índices mensuales, se escapan, pero sí significativamente más arriba cuando hay un cyber. Es algo que marca mucho. Y a la vez marca mucho también, como nosotros llamamos paralelamente, la venta física presencial desde que empezaron los cyber. Aquellos meses donde había cyber, nosotros veíamos una baja en las ventas físicas que también era bastante significativa. Pero claramente han sido, sobre todo durante la pandemia, muchos pequeños negocios han podido hacer adelante gracias a las ventas digitales y a participar en este tipo de eventos. Oye, Bernadita, una de las preocupaciones de la Cámara Nacional de Comercio es el comercio ilegal online. ¿Cuál es ese comercio ilegal online para que la gente también vaya conociendo? ¿Y qué están haciendo al respecto para enfrentarlo? Sí, ese es un tema no menor. Nosotros como Cámara siempre nos preocupamos mucho de todo lo que es el comercio ilícito, ¿no es cierto? En el pasado, el ambulante, bueno, ahora también. Y cuando empezaron a salir todo lo que son las ventas online, también aparece el informal digital, que pasa a ser como un ambulante VIP, se podría decir. Que son ventas que se están haciendo a través de distintos canales digitales que no están pagando las boletas correspondientes. Ahí es. Se producen dos figuras. Se produce la figura de un vendedor que quizás es formal, tiene su negocio establecido, con su root, etc. Pero en el minuto de la compra no está entregando la boleta. Y por otro lado también está el que es informal desde el principio, ¿no es cierto? Que desde el principio está vendiendo a través de redes sociales, etc. Y que no tiene root empresa y el mismo es totalmente informal. Y ambos juntos, nosotros hemos estado midiendo esto desde el 2019 y en promedio cerca de un 15% de las transacciones que se hacen en los canales digitales están siendo informales. Es decir, no se está dando la boleta correspondiente. El año pasado estas ventas alcanzaron, las ventas informales, cerca de 1.700 millones de dólares. Hay que pensar la pérdida fiscal que implica. Hay que pensar también la competencia injusta hacia esos canales que sí cumplen con las reglas, que pagan los impuestos que corresponden, etc. Hay que pensar también en qué tipo de compras no le dan garantías a los consumidores. Hay que tener también cuidado con eso. Entonces aquí hay varias aristas, tanto por el lado de la pérdida fiscal, de la seguridad hacia el consumidor y de la competencia injusta hacia los comercios que cumplen con las reglas del juego. Y ahí nosotros como Cámara hemos estado también trabajando con la parte pública, tenemos el Observatorio del Comercio Ilícito, que es donde hay una mesa en público-privada, con aduanas, con servicios de impuestos internos, PDI, para ver cómo vamos solucionando este tema. Pero al ser compras tan pequeñas, tan específicas, es muy difícil de captarlo, sobre todo las redes sociales. Las redes sociales ahí es un mundo inmenso que ha crecido mucho, sobre todo en pandemia, de nuevos emprendedores que venden atrás de las redes sociales. Y ahí también se ve mucha informalidad. En las redes sociales hay cerca de 20% de informalidad en las compras. Así es. Bernadita, desde sus propios estudios y estadísticas, ¿cuáles han sido los subsectores que más han vendido en este boom del consumo que ha habido en Chile en el último tiempo? Bueno, ahí se ha producido... Siempre estaba como en lo que fue pandemia, pasó alimentación a un poco al primer lugar, que antes estaba la categoría vestuario, después tecnología, después calzado, mueble, pero pasó a alimentación al primer lugar, hubieron otros rubros como salud y limpieza. Salud y limpieza eran rubros que en el mundo digital no pegaban tan fuerte y empezó todo lo que era salud y limpieza, si nos ponemos como que la mascarilla, todas esas cosas que se implicaron en temas de salud, limpieza, también por todo el tema de desinfección del hogar. Entonces hubo como un cambio, comida preparada, también adquirió más participación durante la pandemia. ¿Qué consejos le podrías entregar a las pymes y a las microempresas que nos están escuchando y también nos están viendo a través digitalizados? Bueno, ahí hay un tema de ver qué canal quiero seguir, porque por un lado yo puedo unirme a un marketplace, puedo yo hacer mi propia página, ¿no es cierto? Y ahí un poco de las capacidades que tenga cada negocio. Yo creo que es súper interesante la iniciativa que hizo el Ministerio de Economía, que es el Digitaliza tu Pyme. Ahí una pyme puede entrar, hay un test de digitalización que hace y le dice un poco en qué grado de digitalización está. Entonces lo importante es que las pequeñas se suban al carro de la digitalización y yo creo que empezar entrando a Digitaliza tu Pyme puede ser un buen primer paso para empezar a conocer este mundo, sobre todo para aquellas que en verdad no entienden mucho de esto y están mucho más sagadas que otras. Bernadita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Digitalizados, el podcast. Gracias a usted, que estén muy bien. Que estén bien, chau. Chau. Seguimos hablando de full commerce aquí en Digitalizados y para entrar nomás en este tema vamos a darle la bienvenida a Nicolás Pabón, subgerente de Mercado Cloud de Entel Empresas. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Digitalizados. Hola Pablo, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias también por la invitación y muchas gracias también por generar este tipo de instancias que esperamos que sean de mucha utilidad para las pymes. Feliz de ayudar a las pymes, siempre. Siempre, no, Entel, clave en ese proceso. Nicolás, como sabemos Digitalizados lleva cuatro años. Yo he participado en estos cuatro años muy contenta de haber podido ayudar a todos estos emprendedores en el proceso de digitalización, pero me interesa saber desde tu perspectiva, desde tu área, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has visto en todo este tiempo? Muchas de las pymes que participan del programa o del DocuReality en realidad no usan o no conocen soluciones digitales que les permiten como mejorar su proceso o avanzar en el mundo de la digitalización o de repente mejorar la productividad, en fin, como que hay un montón de herramientas posibles que las empresas pueden utilizar y muchas de las empresas no utilizan ninguna herramienta, entonces como que están bien atrás en el mundo de la digitalización. Entonces para nosotros siempre es un desafío que las empresas como que empiecen a usar este tipo de herramientas, la integren en la cultura, porque al final muchas veces se requiere un cambio cultural por parte de las empresas que trabajan, o sea, de las personas que trabajan en la empresa. Entonces toda esa parte como de la adaptación y del proceso inicial de adaptación siempre es súper desafiante y se requiere como harto acompañamiento por parte de la gente que apoya a las pymes en este proceso de digitalizado, entonces como que ese para mí es el principal desafío. Oye, Nicolás, tú lo decías, hay un tema de cultura que hay que ir cambiando, pero el full commerce también va en aumento, entonces hay que subirse a este tren. ¿Consideras que las empresas y las microempresas están preparadas para este cambio cultural y para subirse al tren del full commerce? Sí, bueno, ahí hay hartos tipos de empresas, hay empresas que son nativas digitales, que nacen en el mundo de la digitalización y las personas que trabajan ahí en realidad están súper digitalizadas, son súper conocedores de la tecnología, entonces para ese tipo de empresas es mucho más fácil empezar a usar herramientas digitales, soluciones digitales, herramientas de full commerce, entonces yo creo que hay como dos mundos, y después está el mundo de las empresas que en verdad son muy poco tecnológicas, están muy poco digitalizadas, los integrantes de las empresas en general no se manejan mucho con la tecnología, entonces ahí siempre hay un desafío como importante de que la empresa se tiene que preparar primero como para abordar todo este mundo del full commerce y el mundo de las herramientas digitales, y después obviamente hay una etapa como de acompañamiento donde hay que capacitar a la gente, enseñarle como los beneficios de este tipo de herramientas, ir adoptando todas estas soluciones de a poco, como parte por parte, pasito a pasito, y yo creo que en realidad como que todas las empresas pueden subirse a este carro, pero hay algunas que les va a costar un poco más que otras dependiendo como del grado de digitalización que tengan hoy en día. Con respecto a eso, como la gente debe pensar, uy, ¿cuánta plata necesito para hacer algo así? ¿Cuál es la inversión o capital que un microempresario debiera tener o debiera tener acceso para ser exitoso con full commerce? Muy importante. Muy importante. Sí, bueno, para las pymes obviamente es un tema, sobre todo cuando están recién empezando o son chiquititas, obviamente la inversión, uno dice, no, se requiere poco, pero poco para una pyme de repente puede ser mucho. Ojo. Pero en todo este mundo de las soluciones digitales, en realidad la inversión que se requiere es muy baja o casi nula. Para el mundo del full commerce, por ejemplo, si quiero tener mi página web y comercializar producto a través de la página web, en realidad la inversión, la única inversión que se requiere es la compra del dominio, que cuesta alrededor de 10 mil pesos y se renueva cada 12 meses. Y después dependiendo de lo que se quiera hacer con el e-commerce, si se quiere tener algunos medios de pago específicos, se necesita pagar como la integración de estos medios de pago, la mantención o la mensualidad que se paga por este tipo de servicios de full commerce, es muy, muy baja. Un paquete bien completo de full commerce o de herramientas asociadas al full commerce te puede costar entre 30 a 35 mil pesos mensuales, que en realidad es bastante asequible si pensamos todos los beneficios que se pueden obtener usando este tipo de herramientas. Tú estás dentro del proceso de digitalizados y desde tu experiencia, ¿en qué se deberían fijar las empresas y las microempresas al momento de pasar de lo análogo a lo digital? Sobre todo pensando que ya con el tema de la pandemia estamos obligados a hacerlo. Sí, ahí yo creo que las empresas tienen que hacer un levantamiento o tener como súper claro cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y en base a eso definir como en qué área o en qué tipo de cosas requieren apoyo más digital. Por ejemplo, si se dan cuenta de que en verdad pierden mucho tiempo haciendo el inventario o cuadrando el inventario o lo tienen muy desordenado, entonces quizás necesitan una herramienta que los ayude a gestionar el inventario. Si se dan cuenta que lo que comentaba Daniela hace un rato, que no tienen una buena gestión de los clientes, no saben quiénes son sus clientes, no son capaces de hacerle seguimiento a los clientes, entonces quizás la productividad podría mejorar mucho si tuvieran una herramienta que los ayude a gestionar los clientes. Para casi todas las cosas que hoy en día hace una empresa, para casi todo existe una herramienta que te lo va a hacer mucho mejor que tú y te va a ayudar infinito a gestionar de mejor manera tus procesos y eso obviamente ayuda mucho a las pymes. Y eso también, ¿todas las herramientas se pueden digitalizar o hay algunas que todavía están en el modo análogo o es más recomendable seguir en lo análogo por la cultura china? Yo creo que para la mayoría de los procesos existen muchas alternativas de herramientas que te permiten mejorar mucho los tiempos, la productividad, mejorar la gestión de los clientes, mejorar la gestión de tu propio inventario y si me preguntan a mí, yo creo que lo digital siempre es mejor por sobre lo análogo porque al final reduce la probabilidad de error, mejora los tiempos, permite que la gente dedique los recursos a lo que en verdad debiera dedicarlo y no perder tiempo en hacer planilla o hacer inventario y cosas que se pueden digitalizar un 100%. Nicolás, hemos visto que el orden, tanto interno como externo, es parte fundamental del éxito de la empresa. ¿Qué otros consejos le podrías dar a todas las personas que nos estén escuchando? Yo creo que siempre hay que ir paso a paso, de a poco. Hay que definir objetivos claros, eso es súper importante, definir cómo bien los objetivos que quieren alcanzar y también para estos objetivos definir cómo los van a medir, cosa de después saber si es que están cumpliendo o no. Y obviamente para definir cómo los van a medir, el objetivo tiene que ser medible, entonces tiene que ser un objetivo que sea medible y que sea claro. Y después también estar constantemente capacitándose y aprendiendo porque en el mundo de la tecnología hoy en día existen, como les comentaba antes, muchas herramientas que permiten a las pymes digitalizarse y mejorar mucho en todo sentido, en términos de procesos, productividad, gestión y demás. Pero muchas veces las pymes no saben que existen este tipo de herramientas, entonces siempre es importante que estén mirando, viendo qué hay, qué tipo de soluciones te pueden ayudar para las distintas necesidades que se van presentando. Entonces ahí es importante que la gente de la empresa y sobre todo para las pymes como que se dedique un poco de tiempo a capacitarse y a darle una vuelta a ver qué cosas podrían empezar a adoptar en la empresa y obviamente mejorar. Así como se definen los objetivos del 2022 de las personas, como hacer deporte, aprender inglés y todo, debieran dedicarle un espacio a la empresa de aprendizaje en la digitalización para aprovechar y eficientar mejor sus tiempos, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Y con esa respuesta finalizamos este capítulo de Digitalizados, el podcast con Nicolás Pagón. Muchísimas gracias de Telepresas, hay que decirlo. Muchísimas gracias Nicolás por estar acá. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Y también despedimos a Daniela Lorca por su participación. Muchísimas gracias Dani por habernos acompañado aquí en Digitalizados. De nada, cuando quiera. Y recuerde que toda la información relevante para las pymes y las microempresas y también las empresas las encuentra la próxima semana en un nuevo capítulo de Digitalizados, el podcast. Y también recuerda estar conectados a nuestras plataformas chvnoticias.cl y también cnnchile.com. Que estén muy bien. Chau, chau.